Tenemos que contarles y mostrarles imágenes de este violento accidente sobre la ruta provincial 92 donde el saldo fue lamentable, tres muertos en este choque frontal de camiones cerca de Quimilí a 18 kilómetros, fallecieron los dos camioneros, uno de Chaco y otro de la provincia de Córdoba y una tercera víctima, una adolescente de 18 años de Vilelas dos camioneros y una adolescente de 18 años acompañante de uno de ellos perecieron trágicamente en la siesta del sábado al chocar frontalmente dos camiones de gran porte dos vehículos de gran porte sobre la ruta provincial 92 a 20 kilómetros de la ciudad de Quimilí está en el tramo que une nuestra ciudad con Añatuya fue este accidente el grave siniestro vial ocurrió cerca de las 14.30 a 20 kilómetros de nuestra ciudad hubo realmente largas colas de camiones que venían transitando porque bueno se había producido este accidente y la ruta quedó totalmente cortada esto es casi cerca de la localidad de Puna, del paraje Puna allí fue este accidente fue protagonizado por dos camiones uno transportaba algodón hacia la desmotadora de Quimilí proveniente de la zona de Vilelas y el otro lo hacía con maíz con destino a la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe había salido de la localidad de Weisburg el de algodón provenía de Vilelas a 40 kilómetros al sur de nuestra ciudad en tanto que el camión con cereales lo hacía desde Weisburg hacia la zona del puerto de Rosario dado a la dimensión de la triple tragedia el procedimiento de las pericias estuvo a cargo del personal de la departamental número 12 de la ciudad de Quimilí bomberos voluntarios y personal de maquinaria pesada de vialidad de la provincia han estado trabajando por arduas horas que han sido las que ha llevado que ha demandado sofocar el fuego que bueno, que de alguna manera impedía rescatar desde el momento que llegó el personal era imposible rescatar a las personas que estaban atrapadas entre los hielos retorcidos porque no se podía ni siquiera acercar por el intenso calor que ya se había provocado producto de estas llamas además, tampoco se sabía de las personas que estaban atrapadas allí si eran solo los dos choferes o había más acompañantes después se pudo determinar que hubo una tercera víctima en principio se preveía que eran dos las víctimas los bomberos han llegado al lugar también bomberos de Santiago del Estero y la unidad morguera para después de las tareas finales tener que rescatar los cuerpos por acción del fuego los restos de las víctimas terminaron totalmente calcinados hubo muchas horas de fuego que terminó consumiendo todo el habitáculo de los camiones por lo que todo lo que había allí incluso los cuerpos mismos terminaron calcinados las personas que perdieron la vida fueron identificadas como Oscar Corrales oriundo de las Breñas en la provincia del Chaco quien estaba trabajando en el transporte de algodón desde la zona de Vilelas a Quimilí donde había conocido a una familia amiga incluso quien lo acompañó en el trágico viaje era un chico de Vilelas que parte de esta familia que conoció Corrales trabajando allá en la zona de Vilelas lo decíamos oriundo de la provincia del Chaco quien circulaba en un camión con algodón y llevaba como acompañante a este joven de 18 años Gustavo Málaga domiciliado en Vilelas la tercera víctima fue identificado como Luis Garay de 45 años domiciliado en la ciudad de Cosquín en la provincia de Córdoba quien transportaba maíz la pregunta es ¿quién cambió de carril? es el interrogante que bueno que todavía persiste porque bueno aunque las llamas han destruido todo tipo de de huesas que pudieran haber quedado en el lugar del impacto se pudo determinar que metros antes de un lado ni de otro no hubo frenada que pudieran identificarse pero bueno la verdad es que fue un hecho lamentable las imágenes hablan por sí solas ¿no? de la violencia con la que se dio el impacto como quedaron los dos vehículos y también como el fuego terminó de consumir todo lo que allí había ¿no? con mucho esfuerzo policías bomberos trabajaban hasta las dos de la mañana ¿no? el accidente se produjo a las dos y media de la tarde hasta después de las dos de la mañana han estado trabajando en el lugar de este accidente hubo que recurrir a maquinaria pesada para luego bajar de la cinta asfáltica a los camiones ya consumidos por el fuego pero bueno también el rescate de las víctimas fue algo dramático también porque bueno hubo que sacar restos calcinados de las personas que viajaban en este trágico accidente la tercera víctima como lo decíamos que ascendió al camión casi por amistad por simple amistad hace dos años que Corrales el transportista chaqueño que trabajaba en Vilelas transportaba algodón desde un campo cercano a Vilelas hacia Quimilí y fue cuando conoció a la familia Málaga el adolescente de 18 años este transportista almorzó en la casa de la familia del joven dijo que llevaba algodón hacia Quimilí y retornaría a Vilelas el chico se ofreció acompañarlo una vez que la tragedia golpeó a todos la familia del joven se trasladó al lugar a la espera de la entrega del cuerpo ello no ocurrió hasta las 12 de la noche y los padres resolvieron volver a Vilelas según la investigación la fiscal Belkis Alderete había ordenado que trabajen bomberos de la ciudad capital y que los cuerpos se han trasladado al amor judicial del hospital independencia la verdad que fue un hecho dramático el que se vivió allí porque nada no se podía hacer ya después del accidente nada se podía hacer porque rápidamente las llamas se encargaron de consumir todo hasta los cuerpos de estas personas que perecieron en este violento accidente sobre la ruta provincial 92 donde hemos estado como único medio con cobertura periodística en el lugar hayan estado nuestros compañeros Facundo Mendoza y Sebastián Pintos en el dramático accidente que ocurrió a 18 kilómetros de nuestra ciudad y Sebastián Pintos 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 y Sebastián Pintos